La Personería de Bogotá al servicio de la ciudad como órgano de control del Distrito Capital promueve la efectividad e integralidad de los derechos de las personas. Por esto hoy nos acercamos con el proyecto 1203, Sensibilizaciones del Pensamiento Crítico. Quédate en casa sin violencia porque tienes derecho al respeto y a la sana convivencia. Hoy presentamos el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. ¿El para qué cosa de quién? El Código de Infancia de Adolescencia establece que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de 14 a 18 años en el momento de cometer un hecho punible. Básicamente, si tienes entre 14 y 18 años y eres tan listo como para cometer un delito, debes saber que hay todo un sistema con procesos y medidas de carácter pedagógico, específico y diferenciado con respecto al sistema de adultos conforme a la protección integral. En cuanto al carácter específico y diferenciado, tenemos partes intervinientes exclusivas para el SRPA. ¿Cuáles son? La Policía de Infancia de Adolescencia es la especialidad de la Policía Nacional encargada, en este caso, de aprehender y conducir al presunto agresor ante la autoridad competente, además de vigilar y controlar. La Fiscalía ejerce la acción penal, aplica el principio de oportunidad, investiga la presunta comisión de delitos y acude ante los jueces competentes. La Procuraduría ejerce la defensa de los derechos en los procesos judiciales, de vigilancia superior, de prevención, de control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales. La Defensoría del Pueblo representa y garantiza los intereses del adolescente. El ICBF verifica garantías de derechos, realiza seguimientos al adolescente, brinda atención a través de operadores. Los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y municipales son los garantes de derechos fundamentales, deciden sobre la afectación de la libertad, adelantan el juzgamiento e imponen sanciones al adolescente en caso de hallarlo penalmente responsable. Las sanciones dentro del SRPA cumplen una finalidad protectora, educativa y restaurativa y deben aplicarse con el apoyo de la familia y de especialistas. Asimismo, pretenden restablecer derechos vulnerados tanto de la víctima como de los adolescentes que incurren en la conducta punible. Las sanciones no privativas de la libertad son Amonestaciones, que no tienen duración establecida Imposición de reglas de conducta, que no podrán exceder los dos años Prestación de servicios a la comunidad, por un periodo que no excede los seis meses Libertad vigilada, no podrá durar más de dos años Internación en medios semicerrados, no podrá ser superior a tres años Y la sanción de privación de la libertad se cumple en un centro de atención especializado, por un periodo de dos a ocho años Los criterios para la definición de las sanciones son Naturaleza y gravedad de los hechos Las circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad Edad del adolescente Aceptación de los cargos Y el incumplimiento a compromisos adquiridos con el juez Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!